El próximo martes 19 de abril, Elaine Miranda, asesora en finanzas personales, brindará un taller sobre cómo potenciar un emprendimiento, analizando desde la idea hasta el modelo de negocios. Y para hablarnos sobre cómo emprender y tener éxito en los negocios, nos acompaña Elaine. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, nuevamente, ¿no? Te has convertido en una invitada casi permanente. Me siento de casa ya. Hablemos primero de tips, de los errores que no se debe cometer o que no debe cometer alguien que desea comenzar a emprender. Ok, errores hay un montón, ¿verdad? Y por eso es que también estadísticamente la mayoría de los negocios fracasan. Pero hablemos un poquito, por ejemplo, de los errores financieros. El error financiero número uno que cometemos es que no separamos nuestro dinero del dinero del negocio y creemos que somos uno solo, ¿no? Entonces la gente te dice, es que yo soy mi negocio y por lo tanto somos la misma cosa. El otro de los graves problemas que tenemos es el financiamiento. Que como es bien difícil conseguir un financiamiento aquí de parte de entidades financieras, entonces lo más fácil es agarrar, por ejemplo, la tarjeta de crédito. Y eso es gravísimo. Primero, porque la tasa de interés es súper alta. Y segundo, porque el periodo que vos tenés es tan corto que quiere decir que en un mes y piquito vos tenés que comprar tu insumo, transformarlo en producto, venderlo al cliente, cobrar y pagarle al banco. Entonces es muy difícil que eso pase. Entonces, ¿cómo se debería hacer un presupuesto? Es decir, si un joven que quiere decidir o intentar un negocio, ¿qué debería tomar en cuenta en un presupuesto? Ok, si es el presupuesto personal y va a emprender con fondos propios, es algo que le va a tomar bastante tiempo. No es que sea imposible. Y de hecho, muchas veces los emprendimientos requieren menos dinero del que nosotros nos estamos imaginando. Entonces, si vamos a partir del presupuesto personal, ¿cuánto va a dejar mensualmente para poder hacerlo? Si vamos a hablar del presupuesto de la empresa, ahí entra entonces el plan de negocio y de saber cuáles van a ser tus necesidades. A veces tomamos en cuenta nada más el capital inicial y vos decís, ok, para montar esta empresa en particular yo necesito comprar esto, necesito comprar esto, hacer esto y sacas tu cuenta. Pero no te pones a pensar, por ejemplo, que muy probablemente durante los primeros meses ese negocio no te va a dar dinero y vos tenés que seguir viviendo de algo y el negocio tiene que seguir funcionando. Entonces vos necesitas un capital extra, adicional al inicial, para mantenerte durante ese tiempo. Y cuando no lo tomas en cuenta y no lo presupuestás, entonces el negocio se te puede venir abajo mucho más rápido de lo que vos estás pensando. ¿Cómo se realiza un plan de negocio? Es decir, bueno, ya tomo la decisión de que dejo de ser periodista y me voy a convertir en empresario. ¿Qué voy a tomar en cuenta para poder realizar ese plan de negocio? Hay muchos planes de negocio y el tradicional en el que normalmente nosotros pensamos es algo como de este tamaño de 80 a 100 páginas que tiene un montón de descripción del producto, del servicio, del mercado, etcétera. Pero hay otro tipo de plan de negocio que es mucho más práctico que es de lo que se trata el taller, que es el canvas. O sea, es un lienzo y es un modelo de negocio súper práctico y súper visual porque básicamente vos lo podés hacer en una hoja y lo podés hacer en un periodo de 2 a 3 horas. ¿Qué es lo que me encanta de este modelo de negocio? Que una vez que vos aprendés a hacerlo, lo podés hacer la cantidad de veces que vos querrás. Porque muchas veces el que tiene el espíritu emprendedor no tiene una sola idea, sino que tiene 2, 3, 4, 10 ideas diferentes y no sabe por cuál irse. Entonces, una vez que vos aprendes el modelo de negocio, podés probarlo con uno y tal vez ya cuando lo veas así visualmente tenés todos los factores de así, tal vez no es el que me conviene, pero este sí me conviene y lo vas modificando. Este modelo del que vos vas a hablar en tu taller, es decir, este taller va a ser un taller práctico. La gente va a saber cómo utilizar este modelo de negocio de cero, de gente que nunca ha hecho un plan de negocio. Exactamente, es eso. No es una charla, no es un seminario, no es que yo voy a llegar a hablarles durante. Obviamente sí les voy a hablar, pero la mayor parte del tiempo es que vamos a pasar trabajando. Entonces, yo llevo todos los materiales que se van a utilizar y a través de las preguntas que yo voy haciendo, vos te las vas contestando para esa idea de negocio que tenés y va llenando tu lienzo, tu canvas, tu modelo de negocio y después te lo llevas. Y puede ser que una semana lo revisé y te des cuenta que tenés más datos de los que tenía antes y que tal vez lo querés meter. O puede ser que después de eso digas, ala, este negocio no es como yo me lo imaginaba. Tal vez debería pensar en algo más, pero lo importante es aprender a hacerlo para que después lo puedas aplicar con cualquier idea de negocio que vos tengas. Ahora, ¿emprender es para todos o qué habilidades debería tener una persona que desea ser un emprendedor? Ese es como un tema escabroso, ¿no? El emprendedor nace o se hace. Si me lo preguntas a mí, yo creo que se hace. No creo que hayan determinadas personas que nazcan con determinados rasgos que lo hacen ser un emprendedor. Creo que el medio muchas veces te influencia eso. Y yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en México, muchos de mis compañeros de clase decían, o sea, su plan de vida era poner un negocio porque sus papás tenían negocio a su vez. Entonces, es algo con lo que vos creces y ese es como el modo de vida, ¿no? Y para una persona, tal vez que sus papás han sido trabajadores, asalariados toda su vida, el emprender puede ser algo más temeroso, más tenebroso también, pero no quiere decir que no pueda hacerlo. Para mí el ingrediente principal es la pasión. Si uno está apasionado por esa idea de negocio en particular, no le puede echar toda la fuerza, toda la energía, toda la creatividad que un negocio merece. ¿Y cómo sé cuál es la idea de negocio ideal? Para mí, ¿cómo puedo encontrar esa cosa que me apasiona, en la que yo me quiero centrar? Pues comienza por el autoconocimiento y eso va a venir de diferentes maneras para diferentes personas. Para algunos eso está relacionado con lo que vos ya sabes que te gusta hacer. A mí, por ejemplo, siempre me gustó escribir. Pues no escribo como vos, ¿verdad? Pero ahí me defiendo escribiendo y siempre me gustaron las finanzas. Entonces, vos combinas esa pasión. Pero para otras personas, ese emprendimiento puede venir desde la experiencia, puede venir de cuánta gente, por ejemplo, no emprende porque trabajaba para alguien en algún lugar y después dijo, ok, esto realmente me gusta, lo puedo hacer mejor o me puedo dirigir a un nicho diferente y monta su propio negocio. O nace de los estudios, nace de la misma necesidad. Muchas veces los negocios nacen porque, ala, yo tengo esta necesidad y nadie me la puede satisfacer. Pero si hubiera un negocio que hiciera esto, yo lo compraría. Y te pone a pensar que probablemente hay muchas personas a tu alrededor que tienen esa misma necesidad insatisfecha. Entonces, vos montas tu negocio a partir de eso. ¿Y qué pasa con un joven que está empleado, que tiene un trabajo, pero que se siente descontento con ese trabajo? No sé, tal vez que está trabajando en el sistema financiero del país, pero no se siente satisfecho con eso. ¿Se puede cambiar de industria? ¿Es fácil? Sí, yo creo que sí es fácil. Yo creo que es fácil porque, además, ahorita en estos días no es tanto la carrera que vos estudias, no es tanto la industria en la que te estás desarrollando, sino las habilidades que vos vas adquiriendo. Entonces, una habilidad o ciertas habilidades que vos tenés incluso dentro del sistema financiero, que podrían parecer que son únicas del sistema financiero, vos las podrías aplicar en casi que cualquier otro tipo de negocio o incluso emprender a partir de eso. Y yo he conocido a muchas personas, fíjate, que cambian de industria radicalmente y que ese conocimiento que adquirieron ahí les quedó para salir adelante de alguna u otra manera. Ok. Soy periodista, ¿no? Y digo, bueno, ya. Quiero dejar el periodismo y me quiero dedicar algo a mi propia empresa. Ok. No tengo ni un peso. Ok. Más que deudas y tarjetas de crédito. ¿Cuáles son los pasos que deberías seguir tomando en cuenta que no tengo dinero, que no tengo fondos? Ok. Tal vez renunciar inmediatamente cuando no tienes dinero no debe ser tu primer paso. Primero porque no tienes dinero para empezar el negocio y segundo porque de qué vas a vivir en lo que el negocio te da asumiendo que consideras dinero para eso. Entonces, definitivamente no puedes emprender y no puedes empezar sin absolutamente nada. Pero sí puedes obtener otras maneras de financiamiento. La tarjeta de crédito ya dijimos no es la manera para hacerlo, pero hay algunos créditos pymes que a veces te dan para empezar, a veces te los dan hasta que ya tienes algo. Puedes conseguir otros inversionistas, el famoso crowdfunding también que es agarrar fondos. Diferentes personas como que digo, ah, yo conozco a Carlos, yo creo en Carlos, me parece que su negocio va a salir adelante. Así que ahí te van 100 dólares, Carlos, a través de esta plataforma para que vos emprendas y a medida que la demás gente va poniendo su poquito, vos podés emprender. ¿Es fácil? No es fácil. Ninguno de los tipos de financiamiento son fáciles y en Nicaragua es uno de los países donde todavía es más difícil en comparación con otros. Eso te quería preguntar, ¿qué tan hostil es para los jóvenes emprendedores de este país? Vos te fuiste a estudiar en el extranjero, obtuviste conocimientos importantes, llegaste al país y decidiste, bueno, yo quiero hacer esto. ¿Cómo tu experiencia podría ayudar a otra gente? Ok, definitivamente no es fácil. Hay muchas trabas, falta muchísima información y no es que la información no esté ahí, lo que pasa es que no sabes cómo llegar a esa información. Y una de las cosas, por ejemplo, el tema legal y el tema contable es como de los grandes pegones que hay en la finanza, en el emprendimiento. Yo incluso he tenido personas que me dicen, quiero poner un negocio, tengo que sacar factura y es como, claro, por supuesto, tienes que hacerlo legal, tienes que inscribirte, tener tu RUC, factura y demás. Y la gente todavía tiene dudas al respecto de eso. Y creo que mucho hace falta en el sistema educativo enseñar eso. Hay algunas universidades que ya están implementando ferias, por ejemplo, de emprendimiento, para que los chavalos desarrollen ideas de negocio, aprendan a hacer modelos de negocio, pero no les enseñan la otra parte. ¿Cómo realmente le das marcha a ese negocio? La información está ahí, pero está un poquito escondida y normalmente no sabemos dónde buscarla. ¿Se sabe o tenés alguna idea de porcentajes de cuántos negocios terminan en éxito o en fracaso? Mira, en Nicaragua, no sé, es más probablemente, no creo que ni siquiera que hayan datos, pero a nivel mundial se habla de un 5%. De un 5% no que fracasa, sino que de un 5% que tiene éxito. Eso quiere decir que estadísticamente es más probable que tu negocio no resulte a que tu negocio sí resulte. Bueno, más adelante en el programa vamos a hablar con otros dos jóvenes, también emprendedores, que nos van a contar de cómo el fracaso no es el final, final de tus ganas de salir adelante. ¿Qué recomendarías vos? ¿Qué tips deberías vos, sin embargo, para este tipo de cosas? O sea, si al final yo fracaso en mi astucia de dejar de ser periodista y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Ok, si vos fracasás, entre comillas, en tu astucia de ser periodista, vos podés poner un negocio, pero cosas básicas. Número uno, hay que emprender desde la pasión y no desde la gana de hacer dinero. Si tu motivación principal para poner un negocio es que quiero ganar más dinero, no le vas a echar tantas ganas como que si vos realmente crees en una idea de negocio. Entonces, ingrediente principal, la pasión. Número dos, hagan un plan de negocio, tengan un modelo de negocio. No se lancen así a la deriva de que sí, yo y mi superidea, entonces tiene que resultar. No, hay que hacerlo por escrito, hay que tener cierta idea. Evidentemente las variables van a cambiar, pero entre más exacto lo puedas hacer, mucho mejor. Y número tres, hay que empezar con la menor cantidad de deudas posible, porque las tasas de interés en este país son tan altas que cualquier margen de utilidad que puedas tener en tu negocio, si tienes mucha deuda, se la va a comer el financiamiento. Está el dicho famoso este de que cuentas claras conservan amistades. ¿Se puede emprender en grupo, entre amigos? Sí se puede, sí se puede y yo conozco varios emprendimientos. Sin embargo, para mí la decisión de si vos emprendes con alguien o emprendes solo o de quién es esa persona, tiene que estar basada en la complementariedad de tu habilidad. Es decir, si vos y yo sabemos hacer lo mismo, si los dos somos periodistas, trabajamos en lo mismo y ponemos un negocio, ¿qué vas a aportar vos y qué voy a aportar yo? Vamos a aportar lo mismo, entonces mejor lo hago sola. Pero si tenemos habilidades, conocimiento y experiencias diferentes, que van a hacer el negocio mejor, más grande, entonces ahí sí vale la pena. Entonces, lo de los amigos no es porque si es amigo o no es amigo, sino que realmente el aporte al negocio sea bueno de cada una de las personas. Hablando del taller, ¿dónde lo vas a impartir? Estás hablando de que vas a utilizar este modelo Canvas, ¿cuánto es el costo? ¿Para quién está abierto este taller? Ok, el taller es el próximo 19 de abril, el martes, es de 5 y media a 8 en el Crown Plaza. Los boletos están a la venta en tiquetango.com, cuesta 25 dólares y es abierto para todo el mundo, literalmente. Han llegado chavalos porque ya lo he hecho antes de 18 años y han llegado personas de 60 años, han llegado personas que ya tienen un negocio, otras personas que solo tienen una idea de negocio, es para todo el mundo que le interesa el emprendimiento. Bueno, la invitación está hecha y ojalá que haya éxito y que mejore la cultura del emprendimiento en Nicaragua. Definitivamente. Gracias, Elena, por estar con nosotros. Gracias.